Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuarro, otra día del Colegio. Este es el informe diario para el día martes 22 de mayo de 2012. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1,2755 con una tendencia moderadamente bajista en el gráfico de 4 horas luego del quiebre de esta línea de tendencia al alza, corta línea de tendencia en 1,2775 que lleva a tomar tendencia bajista a este periodo con soportes en 1,2720, 1,27, 1,2680 y 1,2640 mínimo de la semana pasada. Los objetivos a considerar alza son 1,2790, 1,2825 máximo del día de ayer y 1,2865. Los indicadores momentos sin una tendencia definida mantiene una cierta lateralización en los últimos periodos pero no ha tornado su señal a la baja. RSI con una señal muy moderada a la baja, prácticamente neutra, cruzando el 50%, no es vertical, no es un buen cruce y estocásticos con una señal bajista ya confirmada que por otra parte ya ha dado los puntos necesarios. No se ven o no se perciben movimientos fuertes del euro de la baja, por lo menos hasta el quiebre de 1,2720 en cuyo caso sí se podría acelerar a 1,27 y ahí tiene un fuerte soporte cuyo quiebre también aceleraría el precio a la zona de 1,2680 pero insisto, no se ve un movimiento demasiado fuerte para las próximas horas. En cuanto a la libra esterlina cotiza a 1,5774 frente al dólar con una tendencia ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas y llegando o buscando ya el mínimo del día 18 del día viernes en 1,5730 cuyo quiebre va a llevar a la libra por lo menos a buscar 1,5665 y 1,56 que son dos soportes muy lejanos al precio actual y que no parecen demasiado cercanos para las próximas horas. En verdad todo está dado como para que la libra recupere posiciones en las próximas horas y en ese caso va a tener por lo menos objetivos en las zonas de 1,5815 y 1,5850. De todas maneras el gráfico diario sigue presentando una tendencia fuertemente bajista luego del quiebre de esta línea de tendencia que se había producido a principios de la semana pasada por lo cual el precio para tomar una tendencia alcista más sustentable va a tener que superar el máximo de ayer o el máximo de hoy mejor dicho que fue 1,5845. El dólar 100 cotiza por su parte a 79.85 con tendencia alcista gráfico de 4 horas con objetivos en esa dirección en 80.05, 80.20, 80.40 y 80.60. Este fue el máximo del día 2 de mayo. Los soportes 79.65, 79.45, 79.15 y 79 cents por dólar. En el gráfico diario el precio se ha frenado, había quebrado sin poder confirmar el 61.8% de todo este movimiento que se inició el día 2 de febrero en 76.01 y que tuvo su máximo el día 15 de marzo en 84.14. Por eso todo está dado también para que el precio comience a tomar tendencia alcista en los próximos días. Para ello, por supuesto, va a tener que quebrar esta línea de tendencia que por ahora aparece algo lejos del nivel actual. Pasa hoy por 80.25. El dólar canadiense por su parte cotiza 1.01.61 frente al dólar con un gráfico de 4 horas lateralizado pero con un sesgo bajista luego del quiebre de una línea de tendencia en 1.0205. Tiene soportes para lo que queda al día en 1.01.30 y 1.01 y tiene objetivos al alza en 1.0205, justamente el punto de quiebre anterior mencionado, 1.0245 y 1.0280. Los indicadores con señales ligeramente bajistas, en especial al momento que ha quebrado ya su línea media y RSI que no decide cruzar su 50%. Estocásticos agotado en su parte más baja. El dólar australiano en tanto cotiza 0.9889 frente al dólar con un gráfico de 4 horas en ligera tendencia alcista pese a la baja que ofreció el OSI en las últimas horas haciendo un pullback contra esta línea de tendencia bajista que había quebrado anteriormente. Tiene objetivos alcistas en 0.9905, 0.9935 que es hasta ahora el máximo del día, 0.9965 y 1.0015. Los soportes 0.9855, 0.9820 y 0.9795 mínimo de la semana pasada. El franco suizo cotiza por su parte a 0.9413 frente al dólar con un gráfico de 4 horas en ligera tendencia alcista luego del quiebre de una línea de tendencia que pasa por 0.9395. Tiene objetivos alcistas en 0.9445, 0.9480 y 0.95 máximo del día viernes pasado y soportes en 0.9365, 0.9325, 0.9305 y 0.926570. Los indicadores con señales moderadamente alcistas, en especial esto cástico, que ya está cumpliendo con esa señal, RSI cruzando el 50% y momento todavía sin dar una señal definida. Por último, el peso mexicano cotiza a 13.6870 frente al dólar con un gráfico de 4 horas en ligera tendencia bajista. Había una figura de continuación de tendencia que finalmente el precio no quebró y se acerca ahora al 38.2% de todo este movimiento que se inició el día 1 de mayo en 12.8778 y que tuvo su máximo el día 16 de mayo en 13.9415. Por eso, el quiebre de 13.6195 va a llevar al precio a 13.5360, que es el 78% mencionado y en dirección alcista los principales objetivos son 13.75, 13.8280 y 13.8980. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos si Dios quiere mañana miércoles.